Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo el TBR para el mes de febrero, es decir, los libros que me gustaría leer durante este mes. Bueno, hacía muchísimos meses ya que no hacía TBRs, creo que desde agosto, septiembre, pero he tenido una época bastante mala, me ha costado mucho leer, entonces no quería hacer este tipo de vídeos para no obligarme a leer más de lo que podía. Y bueno, ahora parece que ya estoy cogiendo otra vez el ritmo, así que me apetece volver a hacer este tipo de vídeos. Y bueno, febrero es un mes bastante corto, así que es probable que no me dé tiempo a leer todos los libros que me he propuesto, pero bueno, yo por lo menos lo voy a intentar. El primero de todos es Waking Gods, que es la segunda parte de la saga de los archivos de Temis, me parece que se llama. El primero de esta saga es Sleeping Giants, que lo leí el mes pasado y me encantó. Le di 5 de 5 estrellas, así que durante este mes quiero continuar con esta trilogía y seguramente si puedo leeré también el tercero y si no lo dejaré para el mes que viene. Esta es una trilogía de ciencia ficción que trata... Bueno, comienza con una niña pequeña que cae en un agujero. En ese agujero gigante se encuentra la mano de una especie de robot extraño. Cuando esta niña se hace mayor, se convierte en una... Creo que es... No sé qué tipo de científica es. El caso es que acaba trabajando para la organización que está investigando sobre este robot que ella encontró de pequeña. Entonces, en esta organización buscan por todo el planeta todas las partes de este robot gigante, porque en el sitio donde cayó esta chica solamente estaba a la mano del robot, pero creen que puede estar el robot completo, o sea, todo el cuerpo. Y creen que puede ser un objeto alienígena, ya que estudiando un poco la tecnología que tienen no consiguen entenderla, entonces piensan que no es del planeta Tierra. Ese es un libro que me encantó, que leí en poquísimo tiempo, no sé si en dos o tres días. Se lee súper rápido porque está escrito en forma de entrevistas y creo que hay también alguna entrada de diario, pero por la mayor parte son entrevistas a diferentes personas que forman parte de este proyecto. Y aunque sabía que este libro me iba a encantar, o sea, después de haber visto bastantes reseñas, tenía asumido que le iba a dar muy buena nota, pero me echaba un poco hacia atrás esto de que fuera por medio de entrevistas porque pensaba que no iba a dejar que conozcamos bien a los personajes, que no consiguiéramos entenderlos, pero no fue así para nada. O sea, a pesar del formato, consigues entender a todos los personajes, hay bastantes, o sea, al principio es un poco lioso para saber quién es quién, pero enseguida te acostumbras y cada uno de ellos tiene su propia historia, aparte de lo que es la historia principal. No sé, me parece una novela maravillosa. Sé que la primera parte ha sido traducida al español, pero del resto de partes no estoy muy segura. Si me acuerdo, lo investigaré un poco y os dejaré aquí los nombres de todos los libros que se hayan publicado en español. Y si definitivamente, si os gusta la ciencia ficción o si os llama la atención, leedlo, porque es maravilloso. El segundo libro que me gustaría leer en febrero es El enigma Quijote, de José Barroso. A este libro fuimos a la presentación hace ya unos meses y fueron tan amables de regalarnos un ejemplar y lo tengo aquí firmado por el autor. Según el autor, nos contaba sobre la novela y todo lo que había hecho para investigar sobre el Quijote y todo para escribirla. Me llamó muchísimo la atención y es una novela que quería leer, pero lo he ido dejando pasar y todavía no lo he leído cuando ya que me regalaron el libro, pues qué menos que leerlo pronto. Así que espero que no pase de este mes y lo pueda leer y reseñarlo. Por lo que nos contó el autor, se resume en algo así como El código da Vinci en español. O sea, no sé exactamente la trama, pero sé que va de una persona que va resolviendo enigmas centrados en la novela del Quijote. Y no sé, tiene pinta de ser un libro bastante entretenido. No creo que sea una gran maravilla porque por la experiencia que tengo con este tipo de libros, sobre todo con el código da Vinci y eso, es que son libros que me gustan, que me entretienen muchísimo y que no puedo dejar de leer, pero que al final de todo no me gustan tantísimo. Pero bueno, por lo menos son entretenidos mientras que lo lees. Aunque puedo estar equivocándome y que este libro sea una obra maestra y me acabe fascinando. No lo sé, supongo que a final de mes os contaré qué tal. El tercer libro que quiero leer durante el mes de febrero ya lo tengo empezado y es El largo viaje a un pequeño planeta iracundo de Becky Chambers. Este libro hace muchísimo tiempo que lo quiero leer. He visto muchísimas reseñas, sobre todo en Booktube en inglés y me llamaba muchísimo la atención y llegué a ver incluso entrevistas de la autora y me acabé enamorando de ella y por esa razón tenía unas expectativas tan, tan, tan altas que no estaba segura de si lo quería leer o no para que luego esas expectativas no se cumpliesen. Pero el año pasado en El Celsius conocimos a la autora, me firmó el libro, pude sacarme una foto con ella y fue tan maravilloso que definitivamente es un libro que tenía que leer de una vez, no podía dejarlo pasar más tiempo y si al final me decepcionaba pues es lo que hay. Y bueno, llevo ya... Uy, mierda, se me ha caído en marcar páginas. Bueno, llevo unas 100 páginas y de momento me está gustando muchísimo. Es una novela de ciencia ficción que por la parte que he leído de momento trata sobre una chica que es la típica niña rica que siempre lo ha tenido todo en su vida pero por alguna razón ha huido de ese mundo y de ese estilo de vida y ha entrado a trabajar en una nave espacial que se dedica a hacer agujeros, no sé cómo se llaman exactamente, pero para que otras naves se teletransporten de un sitio a otro, del espacio. Y eso, en lo que he leído de momento no ha pasado gran cosa. Sí que tengo entendido que esta es más una novela de personajes que de historia así que no creo que ocurran demasiadas cosas. Y bueno, lo que he leído hasta ahora me está encantando y eso que, como os digo, no ha pasado nada, simplemente pues es la vida de esta chica y de todas las personas, bueno, personas, aliens, bichos, extraños con los que vive en la nave espacial, cada uno con una cultura totalmente diferente porque vienen de galaxias diferentes y, no sé, me está gustando muchísimo y espero que se mantenga así hasta el final de la novela porque si sigue igual estoy bastante segura de que le voy a dar cinco estrellas. Y ahora voy a recuperar mi marca páginas. El siguiente libro que quiero leer en febrero lo quiero escuchar en audiolibro durante los viajes en coche que hago todos los días a la universidad y tal porque desde que voy en coche estoy escuchando muchos menos audiolibros porque antes los escuchaba en el autobús porque tenía hora y media de camino todos los días ida y luego vuelta así que leía muchísimo en ese formato y ahora que tengo el coche me suelo poner música y paso de audiolibros entonces siento que estoy perdiendo esa parte que tanto me gustaba. Voy a intentar volver a escuchar audiolibros en el coche todos los días aunque sea menos tiempo que el que pasaba antes en el autobús pero unos 20 minutos ida y 20 minutos vuelta todos los días al final se van acumulando y yo creo que cada mes podría escuchar un audiolibro entero si me lo propongo así que en febrero quiero leer Crazy Rich Asians que es una novela que hace muchísimo tiempo que me llama la atención o sea no es que me muera de ganas por leerla pero sí que lo tenía ahí como posible lectura para en algún momento y ahora hace poco ha salido la película entonces mucha gente está hablando bastante más de este libro y estoy viendo nuevas reseñas y me están entrando muchas más ganas de leerlo así que he decidido que sea mi audiolibro de febrero y por lo que tengo entendido trata de una chica que tiene un novio asiático viven no sé si en Nueva York o en alguna parte de Estados Unidos y tienen una vida de lo más normal creo que están prometidos o algo o sea tienen una relación como desde hace muchísimo tiempo un día el novio le dice que quiere que vayan a no sé si eran de China no sé alguna parte de Asia no tengo exactamente claro de qué parte de Asia son pero quiere que vayan allí durante el verano a pues a conocer a la familia de él y todo eso y cuando llegan allí ella se entera de que la familia de su novio es una de las familias más ricas que existen en este país y esto es algo que ella no tenía ni idea entonces a lo largo de la novela pues trata sobre esta chica intentando adaptarse a la loca familia asiática de su novio y pues a todas las formalidades y a quedar bien y a que todo el mundo la mire por encima del hombro porque tienen más dinero que ella y este tipo de cosas por lo que he escuchado aparte de toda esta trama que tiene pinta de ser super entretenida también tiene muchas partes culturales por lo que se aprende muchísimo y eso es algo que me gusta mucho en una novela que no solo aporte una historia sino que te aporte conocimiento sin que tengas la sensación de que estás estudiando así que sí espero poder leerlo durante este mes y en último lugar no sé si me dará tiempo a leer este libro pero yo lo quiero intentar la hermana tormenta la segunda parte de la saga de las siete hermanas de Lucinda Riley esta es una saga que empecé a leer en 2016 leí el primer libro que es la historia de Maya y este es el segundo la historia de Ali y el primero lo leí como ya os he dicho en 2016 y me encantó tengo una reseña que si me acuerdo os la dejo en la i pero es un vídeo que hice hace muchísimo tiempo y me da no me gusta nada ver vídeos de hace muchos años pero bueno el caso es que me encantó pero por alguna razón no seguí con la saga y ya hay publicados tres, cuatro, cinco libros y yo todavía estaba por el primero así que este año me he propuesto no dejarlo pasar y leer los cinco libros que haya publicados porque no solo están publicados sino que yo los tengo comprados y ahí están cogiendo polvo en mi estantería así que en enero volví a leer el primer libro porque no me acordaba del todo y quería refrescar un poco la memoria y en febrero quiero leer el segundo y durante el resto del año continuar con toda la saga trata sobre como su nombre indica siete hermanas que realmente no son siete sino seis pero estoy segura de que la séptima aparecerá por ahí y estas seis chicas son adoptadas cada una de ellas de una parte del mundo diferente y su padre adoptivo no tenían madre solamente un padre que las adoptó a todas este era un hombre súper misterioso no sabían en qué trabajaba nunca les dijo a ninguna de ellas nada sobre de dónde las había sacado o sea cómo habían llegado hasta ahí por qué las había elegido a ellas simplemente las decía que eran muy especiales y que estaban nombradas cada una de ellas por una estrella de la constelación de las siete hermanas y entonces siempre se pensaron que iban a ser siete pero la séptima nunca llegó y a comienzo del primer libro el padre muere y les deja a cada una un sobre en el que les explica cómo empezar a investigar sobre su antigua familia o sea sus raíces de dónde salieron cada una de ellas entonces supongo que en cada libro vamos conociendo la historia de cada una de estas hermanas como ya os he dicho yo solamente he leído la historia de Maya que es la hermana mayor la primera novela pues sigue a esta chica y vas viendo tanto su perspectiva como la perspectiva de sus antepasados en Río de Janeiro entonces son novelas que tienen una parte de misterio porque vamos descubriendo poco a poco la vida y quién fue realmente este hombre que las adoptó y por otro lado tiene la parte histórica ya que vemos pues la perspectiva de otra persona y la vida que llevó en otra época y no sé si el resto de libros son por lo menos tan buenos como el primero sé que esta se va a convertir en una de mis sagas preferidas porque de verdad el primer libro es una maravilla y bueno este segundo o sea como ya os he dicho el primero tiene lugar en Río de Janeiro y este segundo creo que tenía lugar en Noruega pero no estoy del todo segura supongo que tendré que leer para comprobarlo y bueno estos son todos los libros que quiero leer durante el mes de febrero contadme en los comentarios qué libros queréis leer vosotros este mes o qué libros habéis leído ya estos días que llevamos de mes porque esto creo que se va a subir el día 12 o sea a mitad de mes me parece y sobre todo contadme si habéis leído alguno de los libros que yo me he propuesto y contadme qué os ha parecido a vosotros a ver si me motivo más para leer alguno de ellos os recuerdo que abajo os dejo todas mis redes sociales por si queréis seguirme y os dejo el enlace a mi perfil de people donde voy subiendo casi a diario recomendaciones de libros, películas, series o cualquier cosa que se me ocurra esto es todo por hoy y nosotros nos vemos en el próximo vídeo hasta entonces un beso chao 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 chao